Los hechos se presentaron a la una de la tarde en este negocio del barrio Lasalle, cuando como se aprecian estas imágenes, un grupo de personas se encontraba ingiriendo algunas cervezas. Había una mesa con cinco personas, en otra mesa había una pareja y en la otra mesa había una persona a la que yo le estaba entregando una guardiante. Al lugar llegaron cuatro sujetos armados que se movilizaron en motocicletas, desenfundaron sus armas y procedieron a hurtar celulares, dinero en efectivo y otros objetos de valor de los clientes del negocio. Ocho celulares y doscientos mil pesos en efectivo. Cometido el múltiple asalto, los sujetos huyeron de motocicleta con los elementos hurtados. Tienen que estar haciendo por lo menos rondas constantes acá en el barrio porque se han presentado últimamente muchos hurtos. La policía analiza los videos de las cámaras de seguridad para dar con esta banda que protagonizó el múltiple hurto en esta tienda localizada en el sector de la Puerta del Sol.